La Voz de la Banda Muy bien, muy contento, muy contento por el recibimiento de la gente Por la aceptación de la gente con el ya el segundo sencillo Lo siento por ella Y pues bueno, agradecidos con el apoyo de toda la gente de Monterrey Esperando que este sencillo dé mejor resultados que el primero Yo soy Cris Almaguer en este especial de tu programa Top Music dedicado a Yobanco Ibarra Bienvenidos Yobanco Ibarra nació el 4 de noviembre de 1984 En la ciudad de Mexicali, Baja California Hijo del señor José Ibarra Uceta y la señora Carla Vásquez Desde muy pequeño, sus influencias por la música regional mexicana eran notorias Ya que su padre era originario de Sinaloa Lugar famoso por ser la cuna de la música de banda Y su madre era originaria del estado de Chihuahua Razón por la cual Yobanco creció escuchando la música que sonaba en el norte del país Es decir, los géneros musicales norteño y banda Poseedor de una gran voz, Yobanco Ibarra a la edad de 4 años Ya coreaba el tema titulado El Cachanilla Himno de su ciudad y estado natal, Mexicali, Baja California El cual orgullosamente continúa interpretando en sus presentaciones Ahora como solista Desde muy pequeño Yobanco ha estado interesado en el deporte En su adolescencia practicó box y basquetbol Pero el deporte que más le llamó la atención fue el fútbol Que se convirtió en su deporte favorito Es aficionado y seguidor futbolero de las Águilas de la América Pasión que ha ido aumentando desde que radica en la capital del país En donde ha tenido la oportunidad de asistir al estadio Azteca en diversas ocasiones Para apoyar a su equipo favorito Otra de las pasiones de Yobanco son los animales Especialmente los perros de la raza Pitbull Esto lo comparte con sus seguidores de las redes sociales Quienes están muy al pendiente de su carrera Y ya no le hagamos al cuento Tú sabes cuánto te quiero Pero cuando te me acerco Te pones nerviosa Yo me desespero Y no sé lo que te habrán dicho Para que me niegues tus besos Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas Yobanco Ibarra en algún momento de su vida Pensó en retirarse de la música Para poderse dedicar a su profesión Tras ver que en el camino musical Muy pocos eran los que llegaban a posicionarse Con una sólida carrera Sin embargo Él tenía aún ese gran sueño por cumplir Ya que la música corría fuertemente por sus venas Y el aplauso del público Lo seguía arrastrando a no desistir en su sueño Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Yobanco anhelaba grabar un disco como solista Pero tuvo que tomar una decisión muy difícil Que fue el tener que emigrar a Estados Unidos Y dejar a su familia para trabajar Por un tiempo en el campo Y de esta manera Ahorrar para poder costearse su producción musical Pero pronto La vida le sonreiría a Yobanco Ibarra Al ingresar a una de las plataformas musicales Más importantes en México La Voz México Ya de regreso a su ciudad Yobanco comienza a trabajar en bandas versátiles Cubriendo eventos sociales en Mexicali Pero su siguiente paso sería El incursionar a una banda de música regional Pero sus sueños iban más allá Él quería trascender en la música No solamente en el ámbito local Por lo que no dudó en ir tras su siguiente meta La Voz México Cuando Yobanco se entera del casting Que se realizaría en Tijuana No dudó en trasladarse y audicionar Para el reality musical Más importante en México Por lo cual Realizó audición pasando los filtros correspondientes Pero no se conformó Ya que su audición no le había gustado del todo Y pensó que aún lo podía hacer mejor Su siguiente parada Era la ciudad de Guadalajara Ya en Guadalajara Para realizar nuevamente la audición Solamente pasó el primer filtro Es decir Que retrocedió un poco Comparado a la audición Que él ya había realizado en Tijuana Ya que en esta ciudad No había quedado seleccionado Como finalista Yobanco No estuvo de acuerdo Con el veredicto Que le dieron en Guadalajara Y decidió irse a la Ciudad de México Para convencer En su última oportunidad A los realizadores de dicho programa Y el resultado Queda seleccionado Para la primera etapa De audiciones en vivo En esta ocasión Él no podía fallar Tenía que conquistar con su voz A los coaches De la segunda temporada Del reality Hasta la miel amarga Fue la carta de presentación Para conquistar A Miguel Bosé Paulina Rubio Jenny Rivera Y Beto Cuevas Coaches encargados De elegir el talento Que representarían A cada equipo del programa Finalmente Quien se convenció Del talento de Yobanco Fue Miguel Bosé Uno de los coaches Más difíciles Y aunque no era Del género musical Que Yobanco desempeñaba Fue esa la clave Para poder llegar A la semifinal del programa Y convertirse En uno de los alumnos Favoritos del cantante Actualmente Miguel Bosé Continúa apoyando La carrera musical De Yobanco Ibarra Y ha sido parte clave Para el impulso De su carrera Sí, claro Digo, el apoyo Siempre de una persona Tan importante Como el señor Miguel Bosé Pues imagínate Es muy Es grande Estuvimos la oportunidad De compartir el escenario Con él Un par de ocasiones En la Auditorio Nacional Y pues imagínate Cantar en la Auditorio Nacional Es algo Pues que muchos cantantes Es la meta De cualquier cantante Cantar en una plataforma Como es la Auditorio Nacional Ya lo hice dos veces Con él Y bueno El apoyo siempre Ha estado ahí En redes sociales Y bueno Siempre que Que una persona De la talla como él Estar pendiente De lo que hacíamos Pues este Pues es algo muy bueno Ya dentro de la emisión Yobanco fue muy polémico Al robarle un beso A la desaparecida Diva de la banda Jenny Rivera Cuando él interpretaba El tema en la escuelita Y esto es lo que Yobanco Ibarra Nos comenta al respecto Pues bueno Es una situación Que se dio en el programa La cual yo ya Estaba en las finales Del programa Y bueno Tenía que hacer algo diferente Si me ocurrió en el momento Este Bajar al escenario Cantarle a la diva Y acercarme Y ver que no se movía Y pues bueno Me animé Y le damos un beso ahí Y bueno Fue algo Una experiencia muy bonita Desgraciadamente Ya no está con nosotros Pero fue una anécdota Que se va a quedar Al menos para mí Para toda la vida Después del polémico beso Con la diva de la banda Yobanco no logra posicionarse Como finalista de la emisión Tras una contienda Muy cerrada en el reality Pero su sueño De convertirse En el mejor exponente De la música de banda Estaba ya tomando forma Él quería pertenecer A una de las bandas Más importantes de México Banda El Recodo Quienes lo audicionaron Con recomendación De Miguel Bosé Y Jenny Rivera Bueno Bueno, he tenido la bendición De cantar con la banda El Recodo Muchas veces Y la verdad que es una Es algo que voy a estar agradecido Siempre con la familia Lizárraga Por darme esa oportunidad No se dio Porque Dios así no lo quiso Pero yo estoy disfrutando Mucho mi carrera Y este Bueno Llegar a ser A consolidarnos Como el mejor cantante Regional mexicano En el género de banda Eso es lo que buscamos Y la gente es la que va a decidir Entonces Pues bueno Esperamos que la gente Nos siga apoyando Para dar pie Y seguir con este Proceso tan bonito Que es la música Tras no lograrse El ingreso a Banda El Recodo Él continuó con su carrera Como solista Haciendo colaboraciones En las presentaciones De artistas Como Julián Álvarez Banda El Recodo Banda El Limón Y Miguel Bosé Quienes lo han apoyado Para continuar grabando Su primer material discográfico De manera independiente Titulado No le hagamos al cuento Si es muy difícil Es más Trabajos Tiene que estar uno más enfocado Realmente a cada detalle Porque no tenemos El respaldo de una disquera Pero creo que todo Tiene una satisfacción Ahorita El hoy por hoy Que las disqueras Se acerquen conmigo Para hacer un equipo de trabajo Pues eso es muy bueno Y el equipo de trabajo Que traemos atrás Es el que nos ha dado Esa imagen Ante los demás Para que se acerquen Y confíen en el proyecto De verdad que Muy agradecido Con mi equipo de trabajo Y creo que Al firmar con la disquera Pues va a ser Una función muy buena El primer sencillo De su disco Titulado No le hagamos al cuento Obtuvo muy buena respuesta Por el público mexicano Ingresando a Yobanco A los charts Más importantes del país Siendo un éxito En radio Y en los canales De videos musicales Del género regional Así es Bueno ya está El disco No le hagamos al cuento Que fue Es el nombre Que lleva el disco Y ya estamos Con el segundo sencillo Lo siento por ella Ella está En todas las plataformas digitales Spotify Amazon iTunes Y próximamente Estamos por firmar Con una disquera Que todavía no No sabemos cuál Porque ya se acercaron Varias Y andamos viendo La mejor opción Y ya se va a poder Ver el disco físicamente Para que la gente Lo pudiera comprar A las tiendas departamentales Y muy contentos Porque la verdad Que la respuesta Ha sido muy buena Después de haberse posicionado Con su primer sencillo Ahora Jovanco nos presenta Lo siento por ella Segundo sencillo De su disco Siendo este un tema De desamor Con el cual Se siente identificado Bueno lo siento por ella Es una canción Que le tengo mucha fe De hace muchos años La letra Es una letra Muy fuerte En la cual estamos Cantando a la ex novia Que lo siente por ella O sea la novia actual Que no ha podido Olvidar a la ex Entonces es una situación Que a mi me pasó Hace mucho tiempo Y creo que a la hora De cantarla Interpretarla Eso a la gente Le llega también Y bueno lo siento Por ella Para la gente Que no la ha escuchado Que tenga la oportunidad De descargarla Y escucharla Y van a darse cuenta De la profundidad Que tiene la letra Y pues bueno Esa es la idea Que le llegue a la gente Y que la adopte como suya En la entrevista Jovanco nos deleitó Con una presentación A capela De este sencillo Lo siento por ella Que cada noche Me acaricia Y me besa Que está creyendo Que su vida Me interesa No se da cuenta Que no he podido Olvidarte Y no se ha dado cuenta Que en mi mente Solo llevo tu recuerdo Que la acaricio Imaginando Que es tu cuerpo Sin darme cuenta Estoy haciendo Lo que me hiciste Tú Jovanco Ibarra Jovanco Ibarra Se considera un hombre Muy romántico Y detallista Es por eso Que conquistó El corazón De una regia También cantante Del género grupero Y actualmente vocalista Del grupo límite Ingrid Lozano Quien conquistó Al Cachanilla Y que actualmente Se encuentran Ambos concentrados En sus carreras Por lo que decidieron Darse un espacio Para el amor Estuvimos ahí La relación Con una paisana De ustedes Que yo la verdad Sigo teniendo Un grandísimo cariño Por ella Pero bueno Ahorita estamos En un tiempo De a ver qué pasa Pero con toda la fe De que las cosas Se den Y si no se dan Pues bueno Desearle siempre Lo mejor de lo mejor Para mí sigue siendo Mis ojos Hasta ahorita Pero pues la relación Se ha vuelto Un poquito difícil Porque ya están En un grupo Muy conocido Que es Límite Y pues bueno Yo con mi proyecto Como solista A veces los tiempos Los espacios Es muy difícil Llevar a una relación Así Pero bueno Si Dios quiere Y todo se arregla Pues vamos a seguir adelante Para que sigas Al pendiente De su carrera Jovanco nos menciona Sus redes sociales Para estar en contacto Directo Con él Y su música Claro que sí En el Twitter Es arroba Jovanco Ibarra En el Facebook Es Jovanco Ibarra La voz de la banda En el Instagram Jovanco Ibarra Oficial En el YouTube Jovanco Oficial Para que vean Los videos Que ya estamos haciendo El video anterior De no le damos el cuento Y próximamente Lo siento por ella Hemos llegado Al final De esta emisión especial Pero antes Queremos mostrarte Un mensaje Que Jovanco Dejó Para todos Nuestros seguidores Yo soy Cris Almaguer Y esta fue una exclusiva Para el Nacional TV Hasta la próxima Que sigan Sintonizando El periódico nacional Y muchas gracias Por el apoyo Y estamos viéndonos Por aquí La gente de Monterrey A las niñas Un beso Y a los compas Un abrazo Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!